El servicio de delivery volverá en el mes de mayo, pero no en la forma en la que estábamos acostumbrados. Y es que de acuerdo al plan del Ministerio de la Producción, parte de los restaurantes formales del país volverán a funcionar, pero sólo para entregas a domicilio a través de los propios trabajadores del local o para recojo en tienda. Es decir, los repartidores de aplicaciones móviles como Globo o Rapi no podrán trabajar aún, pues se trata de una actividad no regulada. Son modalidades que no tienen una regulación. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién nos garantiza el cumplimiento de los protocolos? ¿Qué pasa si al momento de la fiscalización se quiebra el tema de la seguridad del protocolo? ¿A quién sancionamos? La ministra de la Producción, Rocío Barrios, señaló que en la actualidad existen 220.000 restaurantes formales, pero estos sólo representan el 20% de todos los restaurantes del país. Esto va a ser progresivo. ¿Por qué? Porque tenemos que controlar los niveles también de entradas y salidas de las personas. Estamos todavía en una etapa de contención, entonces va a ser gradual y así van a ir sumándose cada vez más empresas. En tanto, desde la Asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines, señalaron que estas disposiciones suponen un nuevo reto para los empresarios. Vamos a tener que implementar el reparto. No va a ser fácil para muchas empresas porque va a ser un gasto definitivamente. Va a ser un gasto que no lo tenían planeado, no teníamos planeado. En ese sentido, Blanca Chávez, presidenta de la mencionada asociación, señaló que será importante que todos los trabajadores pasen por la prueba rápida de coronavirus. Estamos hablando justamente con la municipalidad de nuestro sector, de nuestro distrito, para ver la posibilidad que tome la muestra antes de una semana, antes que empecemos a trabajar del COVID-19. Porque las municipalidades tienen convenios con clínicas y obviamente los empresarios vamos a asumir ese costo. Por otro lado, hay que resaltar que quienes quieran comprar vía delivery o para recoger en tienda, deberán hacerlo solo en los restaurantes cercanos a su domicilio, para evitar el desplazamiento de muchas personas. Yo vivo en San Miguel, ¿ok? Y yo puedo tener a cinco cuadras de mi casa un restaurante que esté autorizado a operar. Entonces, yo tengo la facultad, ya que algunos estamos laburando, de poder ir una persona de la familia. Voy con mis implementos de seguridad, porque para mí es más seguro recoger, quizás recojo. Además, se tratará de que todas las ventas se hagan a través de pagos electrónicos para evitar el contacto cercano de las personas. Tarjeta de crédito, transferencia bancaria. En último los casos, pero hay personas mayores que no les gustan las tarjetas de crédito, tendría que ser en una bolsa, en una bolsa de plástico y automáticamente que digan, vamos a pagar en efectivo, nosotros llevamos la bolsa. Por su parte, el economista Elmer Cuba indicó que la autorización para restaurantes permitirá iniciar el proceso de reactivación económica, pero resaltó que esto no soluciona la situación del país. En la medida que la economía se comience a recuperar a partir de mayo, junio, la economía va a comenzar a mejorar suavemente, pero no es una recuperación rápida. Yo descartaría una recuperación rápida, una recuperación muy lenta, porque ya vamos a estar con periodos de partida y frenada, partida y frenada en función de los contactos. El experto además señaló que también se debería autorizar otro tipo de actividades económicas. Lo primero en salir va a ser, por ejemplo, la minería, la pesca, que puede tener protocolos para proteger a la personal, ¿no? Igual salud, la salud no puede estar cerrada todo el tiempo, solamente se atiende el día de emergencias y COVID, pero hasta un dentista tiene que volver a abrir, la gente tiene que ir al dentista, tiene que ir al opulista. Entonces, esos sectores van a tener que abrir pronto. La ministra de la producción indicó que Zunafil fiscalizará el cumplimiento de protocolos de seguridad en los restaurantes, así como las municipalidades y autoridades sanitarias.